Que no puede ser, que si no se siente, que no te quito, que no te quito, que no te quito. Es un maravilloso, que no se quito, que no me han dado, que no me han dado, que no me han dado, que no me han dado. Oh 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 Es suave, pero no quede en el ángel Quiero que tú sepas todo, todo, todo lo que puedo decir Pero tú, pensaría de locos, solitarios como yo Quiero hacerte respirar So tell the dead it is out